Que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me crezco Amar mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo consolar Sin poderes de contemplarte Sabes para la amara de cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombro nunca más Amar mis amores y dejaste de quererme Doy cuidado que la gente de esto no se enterará Y gano con decir que un hombre cambió mi suerte Seguramente que nadie sepa de sufrir ¿Cómo suena esa cumbia para vos? Con la voz de Sánchez ¿Cómo tiene que ser? ¡Qué amable! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡En la pantalla del 8! ¡Ale, fila! ¡Aquí nos vamos!